Por lo general cuando escuchamos a alguien nombrar a los hongos, nos imaginamos aquellos pelos blancos o verdes que le salen a la comida de nuestro refrigerador, cuando la dejamos por mucho tiempo o en ese exquisito queso azul, que aunque suene asqueroso, está cubierto de hongos que le dan su característico sabor, pero la verdad es que en la naturaleza hay toda clase de hongos, algunos de ellos de gran tamaño y otros tan pequeños que muchas veces no lo notamos, otros de los extravagantes colores y formas e incluso algunos que crecen en lugares menos pensados. Aquí te presentamos 13 de los hongos más extraños y bizarros que existen en la vida silvestre. Número 1. El hongo melena de león. Este extraño hongo tiene varios nombres, los que incluyen hongo melena de león, hongo diente con barba, hongo erizo, barba de sátiro, hongo sátiro, hongo erizo con barba, hongo pompón, entre otros. Nativo de Norteamérica. Puede encontrarse creciendo en árboles de madera. A pesar de su extraña apariencia, es un hongo comestible. Número 2. Hongo tipo globo. Existen unas cuantas variedades de hongo tipo globo, todos los cuales pertenecen a la categoría de los basidiomicetos, que tienen características únicas. Pero lo que todos comparten es que no crecen como una tapa abierta con agallas, que contengan esporas, sino que en vez de eso, las esporas crecen de manera interna y el hongo desarrolla un orificio o se parte para lanzar las esporas, dejando de lado su apariencia. Se les llama hongo tipo globo por las nubes de esporas que son exhaladas, cuando el hongo se abre o es golpeado por un impacto como el producido por las gotas de lluvia. Número 3. Hongo azul. Esta belleza púrpura puede encontrarse en los bosques de coníferas y de hojas caducas del este de Norteamérica, el este de Asia y América Central. Cuando el hongo se corta o se abre, la leche o látex que sale de él es de un hermoso color azul índigo. Aunque parece venenoso, es comestible y se vende en algunas ferias. Número 4. Hongo jaula roja. Este hongo es conocido como el Klatrus ruber o jaula roja. Pueden encontrarse en la tierra de hoja, en suelos de jardines, lugares grasosos o en cultivos, aunque no se sabe si es comestible o no. Aparentemente su olor es lo suficientemente potente como para disuadir a cualquiera que esté interesado en comérselo. Número 5. El hongo diente sangrante. Este extraño hongo se puede encontrar en Norteamérica y Europa y fue recientemente encontrado también en Irán y Corea. Los especímenes más jóvenes de esta especie bombean un jugo color rojo brillante que contiene propiedades anticoagulantes que le otorgan su nombre. Aunque no parecen ser venenosos, tienen un sabor extremadamente amargo. Por supuesto son comestibles. Número 6. La caria amatista. Esta especie se puede encontrar en los bosques de hojas caducas y de coníferas de las zonas templadas de Norteamérica, América Central y Sudamérica, Europa y Asia. Aunque tienen un fuerte color púrpura cuando son jóvenes, los especímenes más viejos pierden su coloración brillante y son más difíciles de identificar por lo que se le llama también ilusionistas. Aunque es técnicamente comestible, no se considera una buena opción comerlos especialmente porque ciertos contaminantes del suelo como el arsénico se pueden acumular en este hongo. Número 7. Velo de novia. Este delicado y extraño hongo se puede encontrar en jardines y bosques del sur de Asia, África, América y Australia. Este hongo sano y comestible es utilizado en la gastronomía china. Mientras que en aquella falda suelta es lo que llama nuestra atención, el hongo utiliza de hecho su tapa para llamar la atención también. Está cubierto por una baba verde grisácea que contiene esporas. La baba atrae insectos y moscas que ayudan a dispersar las esporas. Número 8. Hongo luminoso. Este hongo que brilla en la oscuridad se puede encontrar en la zona subtropical de Asia, incluyendo Japón, la Polinesia, Java, Australia y Brasil. Son hongos bioluminiscentes que emiten una luz verde clara cuando están en la oscuridad. Se vuelven más brillantes cuando se encuentran inmersos en temperaturas cercanas a los 27 grados celsius y por cerca de un día luego que la tapa del hongo se forme y se abra. Después de esto, el brillo comienza a desaparecer hasta el punto en el que se vuelve casi indetectable al ojo humano. Número 9. Faloperuno. Este hongo se puede encontrar en Europa, Asia y el este de Norteamérica, siendo inicialmente descrito alrededor de los años 1700. Su nombre en latín, así como sus nombres generales en inglés y francés, apuntan a su forma, la que se asemeja al órgano reproductor de un perro. Su cuerpo fructífero comienza teniendo una forma de huevo que se esconde en la tierra de hoja de los suelos y una vez que el huevo se abre, el hongo se expande a su mayor capacidad en un par de horas. La punta está cubierta por una baba hedionda y acarreadora de esporas que atrae insectos, lo que ayuda a dispersar las esporas. Número 10. Hongo cielo azul. Este encantador hongo azul se puede encontrar en Nueva Zelanda e India. Aunque sea probablemente venenoso, su belleza ha sido reconocida al ser parte de un set de estampillas con fotos de hongos lanzados por Nueva Zelanda en el año 2002 y también al ser colocada en un billete bancario de Nueva Zelanda de 50 dólares en el año de 1990. Crece entre la basura, musgos u hojas en zonas boscosas y húmedas. Número 11. Cola de pavo. Este común hongo se puede encontrar en todo el mundo. Por más común que parezca, se ve siempre hermoso. Su forma y sus capas se asemejan a la del cola de un pavo. Sus colores varían dependiendo de su ubicación y edad y su sombrero puede tener colores que van desde un café más oxidado, un café más oscuro, el gris o llegando al negro. Algunas partes superiores pueden verse verdes cuando tienen las algas verdes creciendo en ellas. El cola de pavo es considerado un hongo medicinal y podría posiblemente tener efectos positivos en la protección en contra del cáncer, aunque este último punto es actualmente tema de discusión. Número 12. El cigarro del diablo. Este es un hongo extremadamente raro y se puede encontrar solo en ubicaciones específicas en Texas y Japón. En Texas, el cuerpo fructífero crece en las raíces de olmos muertos, mientras que en Japón crece en robles muertos. Los científicos no saben por qué el hongo misteriosamente solo vive en Texas y Japón, que son lugares con aproximadamente la misma latitud, pero que se encuentran separados por 11.000 kilómetros. Número 13. Hongo con forma de cerebro. A este extraño hongo le crece un sombrero que se asemeja a un cerebro, y de hecho es necesario usar mucho tu cerebro para pensar en si quieres comerlo o no. Este hongo es potencialmente mortal si se come crudo, pero si se prepara correctamente es considerado una delicia en Escandinavia, Europa del Este y en los Estados Unidos, especialmente en la región de los grandes lagos. Aunque puede encontrarse en algunas ferias, es necesario que vengan con etiquetas de precaución. Un estudio polaco del año 1971 demostró que esta especie era responsable por el 23% de las muertes a causa de hongos por año. Su forma y reproducción los diferencia. Las características de los hongos son un factor de diferenciación. Las familias de ellos tienen ciertas particularidades que los hacen únicos e identificables. Estas características han sido usadas durante generaciones enteras, y estos conocimientos pasados de padre a hijo para saber qué setas recoger que sean buenos alimentos, y no un hongo tóxico o posiblemente mortal. Aunque muchas equivocaciones han sido cometidas y nuevas variedades de hongos han sido descubiertos, las características más habituales son el color, tamaño, forma del sombrero, laminillas o esponjas, huellas de esporas, olor y decoloración al tacto. Son algunas de las formas de identificar. Algunos son hongos parásitos, otros saprofitos y también tenemos los hongos simbióticos. Los parásitos consiguen sus alimentos de otros seres vivos. Los saprofitos viven de los restos muertos de la planta o animales y los simbióticos intercambian alimentos con plantas o animales en una sociedad que les resulta beneficiosa a ambos. Estos hongos son llamados micorritzas. digamos estábamos. Vamos allá. Las姿ستensas llamadas.